El gobierno distrital de Barranca Bermeja ha reconocido a los cinco mejores bachilleres según los resultados de las pruebas Saber 2020 en acto que ha presidido el mandatario de los barranqueños Alfonso L. Hachmanrique junto a la gestora social Lida Marcela Cristian. En su orden, estos estudiantes lograron los siguientes puntajes. 447 Nicole Caterin Villamizar Sepúlveda de la Institución Educativa El Castillo. 445 puntos Antonio Vargas Quiñones de Liceo Nueva Generación. 444 puntos Cristian Alfonso Vergara Gómez del Instituto Antonio Nariño. 443 puntos Rubi Tatiana Mancera Nieto y Ángel Javier Navarro Heredia. 439 puntos los dos últimos egresados de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. El gobierno local destaca que a pesar de los tiempos difíciles que vive la humanidad, estos jóvenes y sus instituciones educativas han demostrado que sí se puede lograr la excelencia. Se exalta entonces el sacrificio, la entrega y la dedicación de los estudiantes como también a los padres de familia y a su comunidad educativa.